Sofía Viola, buenas noches Sofía, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí esta noche. Bueno, encantados de recibirte. Sexto disco, ¿no? Es todo un camino ya recorrido extenso y bueno, se te ve como radiante, ¿no? Brillante como la ropa que has traído. ¿Qué significa este disco? Sacar un disco nuevamente. Hoy se estila mucho por ahí el formato de sacar de a canciones, ¿no? Está medio disgregado el formato. Sí, está todo es un gotero de incertidumbres la música en este momento. Pero sí, está re bueno sacar un disco. La verdad que hace un montón que no sacaba un disco así en este formato. Mi disco anterior lo saqué así un temita, un temita, pero fue en la pandemia y había que alargar el tiempo y sacábamos de a uno así durante todo el disco. Y este disco sacamos dos adelantos. Uno era el Oasis, que escuchamos recién, y el otro es ¿Qué será de ti? Sí, que lo elegimos con el productor. Dijimos a ver con qué dos temas vamos a darle la bienvenida a este disco y a la gente que lo escuche. Y elegimos esos dos temas. Nos parecieron como los más de película, también como hollywoodenses. Y también un disco, así como si es un sexto disco. Yo ya soy una señora prácticamente y me encanta encontrarme en este momento también con la música, pudiendo jugar con más libertad que nunca, teniendo menos condicionamientos y prejuicios al respecto. Muchos años de cantautora y también siento que con este disco me pude divertir y jugar un poco más como cuando era chica y yo quería ser cantante. Y mi papá me dijo, toca la guitarra y componé. Y de repente como que me convertí en una trovadora. Y a los 35 años me vengo a dar cuenta de que yo quería cantar. Sí, el ritmo de distintos géneros, ¿no? Son multitasking, no es que tenés un solo género, es una mezcla. Sí, yo me divierto. Desde muy chica que compongo y siempre estuve componiendo los géneros que se me iban apareciendo. Y también este disco es un poco más popero, que, nada, algunos fans como que me bardearon. Y también me gustó incomodar a la gente que me sigue, porque... ¿Cómo es eso que te bardearon? Me mordieron, me decían, acá que usás autotune, ¿viste? Como muchos que usás autotune. Y digo, chicos, el autotune yo lo escuché por Daft Punk, por Cher. Es algo re viejo. Es como el reggaetón, ¿no? Es mucho re viejo el reggaetón. Sí, el autotune es como una segunda generación de algo que se usaba como una especie de volver melódica, o jugar entre un instrumento y la voz, que era el vocoder. Sí, y está re bueno. Es muy divertido el hacerlo. No es que necesitas corrección a tu afinación, sino que te gusta jugar con la colorimetría que le puede dar la manipulación a través del autotune. Más vale, y no soy la única. O sea, hace poco, de modo en la ferte, sacó un disco donde canta con una voz así, como de monstruo, en una cumbia que es resentida. Y también hay gente que por ahí decía, como, ¿qué onda? ¿Por qué canta así? Porque tenemos ganas, porque somos cantantes. Porque es divertido, porque queda gracioso. Porque es divertido. Sí, es divertido. Nos divertimos mucho. También esto es gracioso. También jugar como a otros parámetros. Qué sé yo. Pero son muchos años, también, haciendo la música de una manera. Siempre quise sonar como un disco viejo. Y también esta vez quise sonar como un disco más contemporáneo, porque estoy en pleno siglo XXI. Y, no sé, hay drones, hay cosas como súper tecnológicas. Y yo digo, yo agarré reggaetón y autotune y ya. Y es muy divertido. La verdad que, después de esto, me imagino que vendrá más folclore del mundo y mucha música más. Tengo mucha música para compartir y este disco es solo un pedacito. Bueno, ¿tus estilos qué son? Un poco, esto era medio flamenco, flamenco, perdón. Flamenco son las aves, ¿no? ¿Qué sería? ¿Una mezcla entre qué? ¿El pop, un poco de punk, dicen por ahí? Yo sí. Vos sos de Lanús, de Lanús, ciudad de Gueto. Sí, yo sí. De las tierras de donde se gestó Babasónico, por ejemplo. Sí, y Maradona. Maradona, Dorito. A mí me gustan, como decíamos al principio, me gustan todos los géneros musicales. Nunca discriminé. Siempre me gustó el tango, la cumbia, el folclore de acá, el folclore de allá. Yo podría ponerle como música del mundo a mi estilo musical, porque no está rotulado en ningún género. No te enfrascás. No, y tampoco me dieron mucha cabida, ¿viste? Yo cuando tenía, no sé, 16 años, yo quería cantar tango así, y todos machirulos ahí en las milongas me miraban así como... ¿Y este perro dónde salió, no? Y eso que estaba en lugares recuidados, todo re bien. El único que me daba espacio para tocar en la milonga era mi tío, Omar Viola, que nada, él me dejaba ir vestida de payaso a cantar a la milonga, ir como quería. O en el folclore también, no sé, los folcloristas cuando yo estaba curiosa por la chacarera, por la zamba, por el gato, por el escondido. Y un poco que no les cabía que venga una minita ahí a tocar la guitarra y opacarles su momento de la noche, ¿no? Como que siempre sentí eso un poco de... Pero en el rubro de los cantautores, por ejemplo, fue un rubro que me abrazó. Y sentí por primera vez como esta cercanía con los colegas de que, claro, todos hacemos canciones, nos dedicamos a lo mismo. Y más por más que uno tenga una rama más orientada al rock nacional, otro a una música más melódica, otro a algo más revolucionario. Más urbano. Claro. Vos tenés cosas más de Medio Oriente también. Sí, sí, porque soy re curiosa y también a lo largo de estos años viajando mucho y más con internet que podés escuchar música de cualquier lado. Yo en la cuarentena estaba música tradicional antigua de Turquía y de repente estaba tres semanas escuchando y así horas y horas. Siento que la música de alguna manera va ingresando en mí y después pasa esto, salen canciones con unos aires de quién sabe dónde. Claro, de Medio Oriente. Sí, y de Herli. Totalmente. Entre Oriente y Lanús Oeste. Muy bien. Entre Oriente y Desoriente. Claro. Tiene estas inquietudes tuyas de escucharte lo que venga o lo que aparezca. ¿Tiene un correlato familiar? ¿Se escuchaba esta música en tu casa así con esta variedad o en tu casa eran un poco más estructurados a la hora de escuchar música? Mirá, mi viejo es trompetista y mi mamá fue muy melómana. Mamá muy melómana, le encantaba bailar, le encanta. Mamá pasa a su casa, está la música al palo todo el día, la ventana abierta, ella bailando y cocinando y limpiando. Y me crié con esos dos y con mi hermano mayor que tocaba el piano y tocaba música clásica. Mi viejo estudiaba trompeta, entonces escuchábamos a Arturo Sandoval, a Dizzy Gillespie, a Marsalis. Miles Davis. Miles Davis, sí. Ya te criaste con la trompeta todo el día en tu casa. La tengo tatuada. La tengo tatuada. Sí, también siento que mi forma de cantar tiene que ver con esa cuna, con la trompeta, con una cosa de exponer la voz. Y mi vieja, por otro lado, muy fanática de la salsa, de la cumbia, música centroamericana, mucha música centroamericana, y todo lo que era como folclore y rock nacional para mi vieja era una basura porque le hacía acordar a la dictadura y la angustiaba. Entonces decía, no, ¡Azúcar, azúcar! Viste así. Héctor Labor, Rubén Blades. Tuve una infancia muy culta, me parece, también. Yo revisaba las bateas de mi mamá y sacaba los libritos y leía las letras. Y así me fui también criando con las letras y la música y bueno. ¿El folclore te remitía a la dictadura? Eso me interesa. A mi vieja, a mí no. Yo no tenía nada que ver. Hubo un folclore que medio, no voy a decir acompañó a la dictadura, pero era malísimo decir esto. Pero un sector del folclore más terrateniente, ¿no? No, yo digo el folclore del otro folclore, como el de Mercedes Sosa, el de Tahuapa. No, ese es el que combatió, el que resistió, el Horacio Guaraní. Mi vieja le ponía mal eso, ¿viste? Como que Silvio Rodríguez, ¡uh, no! ¿Viste? ¡Qué corchazo! Mi mamá era así, por eso mi vieja, como que ella vino de Chile escapando de la dictadura con sus hermanos, su mamá, eran un montón. ¡Qué historia! Entonces, como que había una cosa medio difícil también de recordar, ¿no? De Víctor Jara. Cuando yo aparecí a los 17 años con un disco de Violeta Parra, mi mamá se agarró la cabeza. Ese, esta vino a traerme todo esto que quería olvidar. Y bueno, también, como que lo hice parte de mí. Y hoy mi vieja, no sé, se sorprende mi familia que yo cante cueca, que me interese la música tradicional de Chile. Como, ¿y esta de dónde salió? ¿Qué tantas raíces tiene? Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Es una mixtura. Claro, era antimelancólica tu mamá. Sí, algo así. Quería olvidar rápido. La melancolía de mi vieja era Chet Baker. En los momentos en que mamá tocaba profundidades así... Cuidate un Chet Baker, por favor. Ay, qué... Dale, Carlitos. Para este momento... Qué hermoso. Lástima que se fue joven. Qué voz, qué voz, qué músico. Un músico impresionante. Sí, qué historia. Ahí está. Ahí tenés. Con el sonido de la lluvia de la púa del disco. La fritura, la fritanga. ¿Te ponías a cantar arriba de estas cosas? No, arriba de Chet Baker no, pero... Pero sí, no sé, si sonaba Iraquere, ponéle mentirado. Pelía Picheral. También se escuchaba mucho jazz. Mucho, mucho, mucho jazz. Bueno, Iraquere era la fusión o el escalón más alto de la música cubana, mixturada con el jazz, aparte con Valdés en el piano, que es... Sí, sí, muy lindo esto de haber tenido como todos estos horizontes musicales. No sé, en la adolescencia también me la pegué re fuerte con el tango, con la música clásica, con Pink Floyd, no sé, como que yo... Una combinación... Yo conectaba con algo y me quedaba ahí escuchando. Tenía uno de esos, esos, como me salen, un minicomponente, esos que tenían tres bandejas de tres, esos... Sí, que venía, en una época venía para tres CDs. Para cinco CDs, me lo cobro en delirio. Metías los cobros en la cápsula y le daba. Yo ponía eso y ponía tres discos de Pink Floyd y le daba aleatorio. Te los iba cambiando, ¿no? Y me dormían así estas cósmicas en la adolescencia, porque en la parte trasnochaba mucho. Bueno, este tema que tiene esa voz tan emblemática, ¿no? Te la habrás cantado una vez, ¿no? Esas voces. Muy suave. Ah, nos fuimos para Pink Floyd ahí. Sí. Qué bueno, yo veía colores y no hacía nada. Yo solamente dormía a la siesta, pero estos me llevaban de viaje. Psicotrópicamente. Sí, The Cure me gustaba un montón también. Qué bueno The Cure. ¿Lo viste The Cure en Viva alguna vez? Tocan ahora, ¿no? No me gusta ir a los estadios así, a ver... No me gusta ver bandas en estadios. Mucha gente. Robert Smith, ¿cómo aguanta el look, eh? Ya el tipo está re grande y todo, pero sigue teniendo... No el pelo tan inflado como lo tenía, pero sigue teniendo ese pelo y esa cara de niño. Sí. Con los labios pintados como si fuera un nene, ¿no? Sí, me encanta su estética. También me gustaba Prince. Me acuerdo que fue desde muy chiquita. Mi mamá decía, este es Prince. ¿Viste? Mi vieja me lo mostraba. Me mostraba videos de Michael Jackson también. Qué sé yo. También me crié con todo el pop de la radio FM. Y siento que en el disco nuevo está manifestado ese espíritu. Y dibujitos japoneses, ¿no? Tenías el pelo medio... Sailor Moon. A mí me gustaba mucho Sailor Moon. Ese fue... Sí, me volvía loca Sailor Moon. Llegaron a la escuela con el álbum de figuritas. Alta con mineta. Saliste. ¿Qué pasó? Bueno, ¿querés tocar algo? Dale, de una. Dale, vamos. Ahí está. Tremenda variedad musical. No me acuerdo de un cantante que ya no escuchaba tal... Y otra cosa, y otra cosa. Y aparte, tipo, va pasando el tiempo y... ¿Qué te falta escuchar? No sé... Ahí tenés Sailor Moon. Te ponen todo lo que pedís. Sí, la época de... No sé yo. Conecté con mucha música todo el tiempo y... No sé si me falta... Debe haber, no sé, esas bandas así como de trash metal y no sé qué. Sí, pero más que bandas, digo estilos. Y no, estilos... Como que escuché todo siempre. Seguramente no escuché algo, pero me... Me interesa todo, el hip hop. Yusha. Yo escuché... Un disco de Yusha, el pequeño mundo de Yusha. ¿Lo escuchaste para atrás a menos? Incaso. No, eso no. No me la demonices a Yusha. No, me acuerdo. Sí, decías de todo. No, Yusha es una maestra. Sí, la re maltrataron a Yusha. Sí, yo la... La hicieron muy unir. Bueno, un día voy a cantar. Ya conté. Bueno, les voy a cantar la magia. Dale. Y el sol me viene a despertar Y un mate me prepararé La música me tiene ahí Y yo presa en mi libertad Si tu sonrisa llega aquí Se alegrará la soledad Y un canto le susurraré Todo lo que sé de ti Eterno estás siempre en mi corazón Tan tierna es tu mirada en mí Tu amor es la felicidad Me gusta que me ha reído No quisiera hacerte llorar Nada sé de mí por venir Entregada estoy a la mar Y siempre habitarás en mí Y siempre habitarás en mí Destino que era que tú y yo Amémonos con toda paz La vida es larga, ya lo ves Es un milagro el existir La magia no se empapará En donde sea siempre así Que tú lo quieras yo estaré Tenemos por qué sufrir Si tú me pierdes de vista Entre los cauces de los ríos y los valles Sí, me muevo muy deprisa Y el colibri bebé Una flor en medio instante El sol me viene a despertar Y un mate me prepararé La música me tiene ahí Y yo presa en mi libertad Si tu sonrisa llega aquí Se alegrará la soledad Y un canto le susurraré De todo lo que sé de ti Eterno está siempre mi corazón Siempre mi corazón Tan tierna es tu mirada en mí Tu amor es la felicidad Felicidad Y me gusta que me ha reído No quisiera hacerte llorar Nada sé de mí por venir Entregada estoy a la mano Y siempre habitarás en mí Destino que era Destino que era que tú y yo Amémonos con toda paz La vida es larga Ya lo ves, ya lo ves Es un milagro el existir La magia no se empapará En donde sea siempre así Que tú lo quieras Yo estaré No tenemos por qué sufrir Si tú me pierdes de vista Entre los cauces de los ríos Y los valles Acá el afinador dice 440 clavado, eh Impresionante, eh Muy bueno Muy bien, muy bueno ¿Qué te pareció, Tano? Me gusta Vengo escuchando yo hace Algunos años Algunas de las producciones De Sofía No he llegado a escuchar Un disco entero tuyo Siempre algunas cosas sueltitas Son muy modernos Escuchás los discos enteros Digamos que soy Una víctima de la modernidad Lo que esté en tendencia, Tano Sos un trendy Sos muy trendy, Tano Yo más que trendy Soy tremendo Para escuchar música Tremending Tremending topic Yo soy más de la época De los discos enteros Era de sentarme Poner el disco De un lado o del otro Y mirar todo Información Y bueno Todo el protocolo Me ha saltado La modernidad De esta forma Pero a veces Está bien Está bien Y se disfruta Y aparte Una de las cosas Que yo celebro Es cuando un músico Le raja las etiquetas Y no se queda en un lugar Y no vive En la zona de confort Sino que Se tira la pileta Y hace flamenco Y hace punk Y hace rock Y hace una chacarera Y está bien Y está bien Sí, es una manifestación Muy bien No es que no tenga etiquetas Tiene dos mil etiquetas Claro, viste Porque es que a veces No se entiende A un artista Lo habita todo Sí Lo que viene de su construcción Mucho más nutritivo La música Exacto Sí, sí Venciendo todos los prejuicios Está muy bien Aparte los tonos Que tirás Esos firuletes Que son producto De estar muy holgada En tu apoyatura Vocal O sea Solamente la gente Que tiene Realmente está Apoyado A colocación perfecta De la voz Está conectado Su corazón Con la rienda De su voz Y todo vibra Y toca perfecto Imprime las notas Clavadas Entonces se permite Hacer esos firuletes Esos jueguitos Malabares Con los tonos Es difícil Es algo que me cuesta mucho Una vez que compongo Una canción Con estos firuletes Después Me cuesta mucho Mantenerlo ¿No? Pero tenés la voz Bien colocada Siempre Hacés tus ejercicios Seguramente No Ya está natural Es natural Pongo un cigarrito armado Tomo mate Algo así Como que tengo Una vida Bastante normal En cuanto a Mi hermano Es cantante de ópera El que Tocaba el piano Y un día me dijo ¿Sabés cuál es la diferencia Entre vos y yo? Epa Que vos sos Un cantante popular Y yo soy un cantante de ópera Vos podés fumar Comerte un asado Y tomarte un vino Y cantar Y yo no Claro Porque él no se puede salir De la gola La disciplina No se lo permite No se puede salir No se lo permite No iba al asado Porque peligraba Su registro Claro Él tiene que hacer La colocación de gola Del belcanto Así bien abierta La gloria Y es otro palo Yo la verdad No tengo idea Y vos podés Santurrear Podés hacer Ronronear Me dan ganas De pegar un grito Y lo pego Y a veces Si como que digo Uh viste voy a hacer eso Ay que vértigo Pero Una vez a un amigo Le pregunto Cuando hice la canción Al Magitana Que es el que le da El título Al nuevo disco Le pregunto a un amigo Que cantaba flamenco Le digo Che Julián Hice una canción Y no puedo cantarla Le digo Estoy teniendo un problema Porque me quedo sin aire Me emociona Me hace cosas Y él me dijo Bueno Como la cantas Le digo Sentada Me dice Bueno pon un pie adelante Pon un pie atrás Erguí la espalda Y sé valiente Y así Y así Y así Columna de aire Te animás a tocar un cover Me gustaría escucharte Escuchar Me gustaría Escucharte cantar un cover Ay que lindo Pero que no sea Que no deje Lo grabaste Que sea esas cosas Que por ahí A vos te gusta Y lo que tocas en tu casa De algo Que te pegó Viste que a veces Incluso nosotros hablamos Muchas veces De las canciones De la vergüenza A veces nos gusta Una canción Que no es Bueno en tu caso No debe pasar Pero en nuestro caso Por ahí Alguna canción Y nos gusta Y la bancamos Una canción Que hayas visto Por ahí De alguien De un artista Conocido No conocido Pero que para vos Signifique algo Y la tengas presente A mí me gusta Esta Canto a veces En casa Se oye Se oye el rumor De un pregonar Que dice Así El hierberito Llegó Llegó Traigo Y con esa hierba Se casa usted Al hierberito Etcétera Me pensé que me sabía Los acordes No, no Pero no ven Esto tiene que ser Así espontáneo Yo no lo conocía Pero bueno Mucha gente La mayoría El hierberito moderno A Celia Cruz Sí Ahí está Bien Yo soy medio A ver Siempre canto Chango Rodríguez En mi casa también Chango Rodríguez En las pruebas de sonido Chango Rodríguez Así Tremendo Una cautiva De Tiempo y Mama De No, como es Ay Y algo fuera De este De este De este radio De cobertura Algo de No sé Vos me decís Babasónico Son de Lanús O algo de De Rosalía A ver de Rosalía Sacó un tema En la pandemia Que me volvió loca Por todas esas veces Que me puse detrás Y yo cambié lo mío Por lo que tú querías Por todas esas veces Que me puse detrás Y yo cambié lo mío Por lo que tú querías Esa piche que ahora tienes, baby No sabe qué Esa piche que ahora tienes, baby No sabe qué Lo que le esperas Lo que le esperas Lo que le esperas Yo ya no sé Por qué no quiere dolerme Acelero pa' ver Si consigo estrellarme Quiero que lo vea Y no pensé en detenerme Así demuestra Que he podido olvidarme O por qué no pones tú También de tu parte Pisa a fondo Y dejar ir el volante Que no tenga que ir yo Una vez más a buscarte Porque sé que no podrás Atreverte Deprisa 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 Que no sea mañana Me parto la camisa Deprisa 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 Que no sea mañana Que no sea mañana Yo ya no sé por qué no quiere dolerme Acelero Acelero pa' ver Si consigo estrellarme Quiero que lo vea Y no pensé en detenerme Así demuestra Que he podido olvidarme O por qué no pones tú También de tu parte Pisa a fondo Y dejar ir el volante Que no tenga que ir Una vez más a buscarte Porque sé que no podrás Atreverte Deprisa 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 Que no sea mañana Que no sea mañana Que me parto Me parto la camisa Yo ya no sé por qué no quiere dolerme Perdón Rosalía Muy bien Muy bien Era obvio que te iba a gustar Rosalía Porque es como Es tendencia Y es framericana también Entonces A mí me cambió la vida el concepto de esa mujer Porque es una mujer que hace lo que quiere No le importa lo que diga Que me digan de ella Ella es muy fiel al trabajo A sus ideas Y creo que me inspiró muchísimo Para Para seguir haciendo Música Más allá de Del rango Que se pueda llegar Y no tener miedo A la expectativa De los demás Pero vos llegás Vos llegás holgada Y tirás un finflá Para adelante Para atrás Sí Pero hay veces que esto Como decíamos Lo de los prejuicios No sé Yo tengo un montón de prejuicios Con la música ¿Por qué? ¿Por ejemplo? Qué sé yo Hay veces que No sé Que por ahí hago algo Y digo Ah, qué son Sabiste lo que dije La canción esta Qué sé yo Como ¿Te juzgás? Sí Por más que Durante toda mi vida Como que Traté de omitir esa voz Que me dice Que está mal lo que hago También existe esa voz Y no sé Capaz que Empezando a estar más grande También Cambian La 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 mirada Y De repente Digo Yo no estoy para hacer esto No tengo ganas A ver A ver Y cómo Y cómo es el mundo De 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 las comparaciones ¿No? Porque Hoy en día Que Los destinos Las carreras El desarrollo De las carreras De cada artista Muchas veces Tiene alguna relación Con su propio desempeño En las redes O esto O lo otro A veces Se producen Fenómenos meteóricos Y a veces Hay Hay caminos Que son distintos Que van por Distintos caminos Que tienen Su propia velocidad Y dinámica De una Y Cada quien Siempre va a llegar A sus mejores versiones A sus mejores momentos Hay para todos En este universo De la música En el mundo del espectáculo Pero Me imagino que Para un artista Que se Autogestiona Todo Por más que tenga Su equipo Tenga tu equipo De tu gente Siempre debe haber ¿No? Esta cosa Que hoy en día El mundo Un poco Te Te tenés que mantener Vos A salvo De No No ocuparte No preocuparte Ni Al contrario Por ahí Alegrarte siempre Por los éxitos De los demás Pero debe haber Una cosa De que Mirá esta Llenó En River Mirá esta Mirá esto Se fue acá Mirá esto Se fue allá Y todo pasa Como tan de pronto ¿No? ¿Cómo vivís con eso? Con esos Estímulos De comparar O no comparar Que se yo Uno también Se debe ver Reflejado En los éxitos De los demás ¿No? Y se debe alegrar Pero ¿Cómo se convive Con esas situaciones Tan En el mundo de la música ¿No? Tan Ebullición Perdón por lo largo De la pregunta No está bien Entendí Me fui a la mierda No me conteste nada Yo puedo contestarte Mejor Entiendo lo que decís En este mundo Donde todo el mundo Se compara Sus realidades Con las que Se muestran En las redes sociales A veces Por ahí Algún artista Se puede sentir Frustrado Porque hace las cosas Y no tiene el alcance Que quisiera O mucho menos Y Y eso No sé Es medio un azar Y es también Encontrar la manera De comunicar No sé Yo ahora estoy trabajando Con un equipo De personas Que además Quiero mucho Que es un equipo De gente del amor Que no es que Agarré a Pepita Y la metí a trabajar ahí Sino que Es toda gente Con la que tengo afinidad Y me siento muy cómoda Y entre todas Vamos Entre todas Y todos Vamos develando Qué es lo mejor Para mí Y para mi manera De expresar Y comunicar Decimos No, Sofi no es Un influencer No soy una influencer Aunque pueda tener De repente Posibilidades Y chances Porque yo No me gusta El internet Así como Para esclavizarme Tanto En la pandemia Le di muchísimo Al internet Le dediqué Horas Y horas Y horas A programas De YouTube Hacer Transmisiones En vivo Hacer fotos Hacer videos Y también Entonces a mí Me genera mucho desgaste Porque a mí me gustan Otras cosas De la vida A mí me gusta Ir a la plaza Tomar sol Ir a mi clase De danza Ir a mi clase De gimnasia Y ir a ver a mi vieja Y tomar unos mates A mí me gusta La vida normal Yo no quiero Un Lamborghini Y una Y una cadena Hasta el piso Y los zapatos De Dior A mí no sé ¿Quién es Dior? ¿Entendés? Como que Sí, me encanta El glamour Me gusta el glamour Soy de Leo Soy serpiente En el chino O sea que Me gustan Las joyas Me gusta Lo lindo Y a la vez Como que Me gusta también Poder vivir En la austeridad Porque al final A mí lo que me hace feliz Es tener un Cinco litros De aceite de oliva O sea Eso es lo que me hace feliz ¿No? Tener Un Rolex Y como Yo escucho a los pibes Ahora Y a mí me da risa Como su Digo Chicos ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto materialismo? Para mí tendrías que hacer Una sesión Con el Bizarrap Para mí Me encantaría Lo adoro Tenemos que Hacerle llegar Este mensaje Al Bizarrap Visa, querido Vos que Sos el Que lo pide al Tano Que lo pide al Tano Mirá Te lo pide el Tano Que es de Vélez Mirá Hablale ahí a la cámara Visa, querido ¿Dónde andás? Visa Con Sofía Una sesión Con Sofía Te lo pide Un hincha de Vélez De corazón Por favor Vamos ahí Por fin Espera No, aparte el Bizarrap Hizo los combos locos ¿Vieron los combos locos De Bizarrap? Sí, así arrancó Soy muy fan de eso Siempre le escribo al Bizarrap Aunque no creo que vean Mi mensaje Digo Hacete un combo loco Le pongo Mientras la rompe Bateas Podría volver Me encantaría Me hizo muy bien Me dio como Me refrescó Como después de Capuzoto No había nada Que me hubiese hizo reír Hasta Bizarrap Con los combos locos Hay una generación Volviendo a tu pregunta Hay una generación Que está todo Atravesada Por las redes sociales Y por esas maneras De comunicarse Que también están Sufriendo mucho Es re loco Cuando te empieza A hostigar tu gente A decirte Cómo tenés que ser Y cómo vestirte Y cómo cantar Y si estuvo bien Lo que dijiste Lo que no Si te sacaste una foto Con fulano O con otro O no te sacaste la foto Esa es una cosa horrible Hay como un bullying Cibernético Que no tiene fin Hay mucho odio Miren quién es el presidente O sea no es casualidad Todo esto Y creo que eso sí Es algo muy frágil Y muy importante Que los artistas No nos dejemos influenciar Por estos mensajes negativos Uno tiene No sé Antes no había redes sociales Y uno hacía su flyer Lo recortaba Iba a la puerta de los lugares Lo llevaba a un bar A otro bar Había otra manera De que la música Tenga el alcance A veces creo en esas cosas Esas viejas estrategias Digo yo en cualquier momento Recorto flyers Y me voy a la peatonal Y de no sentir esto De la comparación Obvio que si yo me comparo Con Madonna Entendés Me puedo decir Oh no Soy un fracaso No, siempre va a haber alguien No soy Madonna Siempre va a haber alguien Que tenga Mejor suerte O más reconocimiento Lo que fuera O más Pero es Pero el éxito Creo yo Que vos Se te ve muy plena Se te ve muy bien conectada Con lo que haces Tu voz Te pone en un lugar Que estás a salvo Independiente Y casi que te Que te despoja De estar Arraigada A los resultados Y eso está bueno En un artista Yo veo eso en vos Acá alguien me apunta Algo que yo no sabía O por lo menos No quería recordar Pero ahora que me lo trae A colación Me lo recuerda No sé si será cierto Te lo puedo preguntar Muchos no la recuerdan A Sofía Viola Dice Gusbar Cuervo Pero ella fue La supuesta hija De Perón Es verdad Que la llevó a comer A la mesa de Mirta Yo te digo Si sos la hija de Perón Ya está ¿Qué más querés? Ese fue Mex Urtis Berea Un día yo fui al canal Un chiste ¿no? No, no sabés lo que hizo Ese Mex es tremendo Mi papá trabajaba En el programa Medios Locos Cómplice de la Verdad Con Castelo Con Guilespi Con Mex Con Cristina Marciota Y Marcela Pacheco Impresionante Yo de haber sabido Que estaba con esa gente Me hubiera comportado De otra forma Pero yo tenía 11 años Y Mex me dice Che vos tocas la trompeta ¿No? Me dijo tu papá Le digo sí Mex me conocí a mí De bebita Amigo mi viejo Tenés que ir a hacer un fa Ya hice Ah bien Y creo que hice el segundo Si no me equivoco Y este Mex me dice ¿Querés estar en la tele? Si dale de una Dice bueno Andá maquillaje Que te pongan un vestido ahí Una peluca Y no sé qué Y de repente salí Y cuando vieron el personaje Gastón Portal Y la producción Se estallaron Y uno dijo No Es la hija de Perón Dijo Porque tenía Tenía un rodete Un vestido como antiguo La cara redonda Espectacular Tenía un poco Tenía un poco de cara de perón Qué grande Tenía un poco de cara de perón Tenía un poco de cara de perón Ay mirá Mex Qué jovencito De la facha de Mex La está rompiendo con fa Mex Sí Me encanta lo que está haciendo Y las fiestas son hermosas Muy bueno Muy bueno Esa sí fue mi primer Esa fue mi primera chamba Tu primera chamba Tu primer laburo Muy bien Una palabra chamba Sí Ahí están buscando El momento exacto Marta Holgado La hija de Perón Es buenísimo Prácticamente es la hija de Perón Qué locochones Estos chicos Por Dios La hija de Perón Mirá lo que me hacía Mirá lo que me hacía El sudario me hicieron Esta Aguilefi Qué desgraciado Te pasaron para pasar La marca del sudario Para comparar Con la foto de Perón No Mex se moría de risa Mirá tenía una rem... No Mirá me están destrabando Los recuerdos Con esto Qué mal Gracias Gus Cuervo Impresionante Qué loca esa producción Fue un trabajo hermoso Muy divertido Qué bien Bueno yo estoy hecho La verdad Con esto que vimos Este La hija de Perón Y después la gente Te recuerda eso Te recuerda Sí Cada tanto viene Obvio que los peronchos Son los que vienen A decirme Yo te veía La hija de Perón Ya me di cuenta La hija de Perón Tenés que hacer una canción Que sea Soy la hija de Perón Como si fuera una especie De Lini Marshall Hicimos Hicimos para el programa Me acuerdo que Omar Jean Marco Estaba en la producción musical Y había hecho una que decía Hermano Está de verano Se viene a toda costa Con la supuesta Votame a Tagosta Porque ella era Como que coimeaba a todos Me hicieron estar En la cancha de River Con el programa ese Me llevaron a la cancha de River Yo no entendía nada Como que fui con mi hermano Y me hicieron meter un gol Ahí en el campo ¿Verdad? Y había jugadores No sé Y era como que yo tenía Que darles unos volantes Para que me voten Y le decía Te cambio el voto Por una bici ¿Viste? Claro Era una turbia El personaje ese Muy rocao ¿No? Qué época De todos los que pasaron por ahí Dios mío Qué lindo Qué lindo Bueno Sofía ¿Querés tocar algo más? Ya nos Antes de irme a mi mismo Antes de irnos al Sí Tenemos que ir a un corte ¿Algo combinado con tu hermano? ¿Nunca? ¿Con mi hermano? Sí ¿Con el canta ópera? Sí No Pero compuse canciones Con mi otro hermano Con mi hermano El Ferroviario Mirá Hicimos canciones También de una índole Más obrera Porque Nada Él siendo un obrero Que labura todos los días Se levanta a las 5 de la mañana Y yo siendo artista Y yo siendo artista No comprendo No entiendo No entendía ¿No? Cómo era Y lo empecé a entrevistar Y así Como que salieron unos temas juntos Muy lindos Para mi hermano Víctor Que si me está escuchando Le mando un beso muy grande Pero con el que canta ópera No Hicimos una Lo llevé un día A tocar a la plata Dije Bueno Vos abrí el show Le digo Y cantó una pista Y la gente quedó de cara Nadie entendió nada Claro Nadie entendió nada Y así Nada Con la familia Mi viejo sí Por ejemplo Tocó conmigo En mis discos En el disco La huella en el cemento Él toca todos los vientos En ese disco Pero sí Tenemos nuestras colaboraciones En familia Muy bien Bueno Sofía Para irnos al corte Un tema más Te agradecemos mucho Por haber venido ¿Se vienen shows? Muchos Ah muy bien A ver Próximos shows Próximos shows Yo se los digo si quieren A ver Comenzando ya Primer concierto El 3 de octubre Nos vemos en Estudio Theater En Córdoba Capital Las entradas se encuentran en Alpogo Si no en mi link Envío En arroba Sofía Viola Canta Es mi Instagram Ahí van a encontrar todas las fechas Después está El 6 de octubre En el Teatro Ópera de la Plata Después voy a tocar El 19 Acá en Buenos Aires En Dumont 4040 Y después en Bar Capitán En Rosario El 25 de octubre Todas las entradas Se consiguen ahí A través del link Este Y si no ahí Nos escriben a las redes Y les vamos a contestar Mi equipo y yo Estamos a disposición Para que ustedes Saquen sus entradas Bien Muy bien O sea 19 del 10 Alma Gitana En Cava Sí Esto es en donde Es en Cava En Dumont Que es como Chacarita Villacerispo Palermo No sé qué 3 del 10 En Córdoba El 6 del 10 En Teatro Ópera de la Plata El 25 del 10 En Rosario Y Bueno El 15 Ha sido El lanzamiento Del álbum Perfecto Bueno ahí pueden Escuchar el álbum Y canta una del álbum Lo que vos quieras Dale A ver Luego de probar tu piel Y que me dé placer Es más calor Y tanto Quiero besuquearte el viernes Clavarte los dientes En tu cuello blando Nunca sopeche Que al verte Yo iba a estar pendiente De tus ojos raros Tú me pones impaciente Y voy a proponerte Un invierno largo Ven a escuchar Y armacada Sieste Y ven a mi ventana Fuma tu tabaco Ven y enciéndeme la mecha Ven a mi vereda Toma más de amargo Ven y dame lo que quieras Pero no me pidas Que no te dé tanto Vete solo cuando quieras Ya no tengo apuro Tengo mucho ratón Y a la la jere Y que en gran cancan Y a la la jere Y que en barbampampam Y a la la jere Y que en gran cancan Y a la la jere Sobre el mar Las olas Son revueltas Soledad Bendita De La buena Luego de probar tu piel Y que me dé placer Es más calor Y tanto Quiero besuquearte El viernes Clavarte los dientes En tu cuello Blando Nunca sospeché Que al verte Yo iba a estar pendiente De tus ojos Claro Tú me pones Impaciente Y voy a proponerte Un invierno largo Ven a cucharerme A cada sieste Y ven a mi ventana Fuma tu tabaco Ven y enciéndeme la mecha Ven a mi vereda Toma más de amargo Ven y dame lo que quieras Pero no me pidas Que no te dé tanto Vete solo cuando quieras Que no tengo apuro Tengo mucho rato Ven y jala A mi melena Y dame tus pasiones Y tus cosas buenas No se enfunda tu maché Te ven y demalézame Toda la mente No se enfunda tu maché Te ven y demalézame Toda la mente Toda la mente Sofía Viola Gracias Gracias Deja tu mensaje En nuestra línea De docentes de Whatsapp